Hoy vamos a entender qué es el diagrama de Pareto, cómo se hace y vamos a elaborar un ejemplo de su aplicación en Excel. El diagrama de Pareto, también llamado la curva 80-20, análisis de Pareto o distribución ABC, es el producto de rigurosos análisis hechos por Wilfredo Pareto, los cuales permitieron a estudiosos establecer a través de fundamentos empíricos que el 80% de las consecuencias de un fenómeno es causado por el 20% de las causas. Esto que te he dicho se conoce como la regla de Pareto, pero entonces, ¿qué es el diagrama de Pareto? Es la expresión de la regla hecha a través de un diagrama de barras, la cual concentra las causas en orden descendiente, lo que nos permite es identificar cuál es ese 80% que genera los problemas para concentrar nuestros esfuerzos en su solución. Si nos vamos a una empresa, ¿para qué nos sirve el diagrama de Pareto? Bueno, vale aclarar que se usa en multitud de campos, considerándolo como una de las 7 herramientas de calidad, nos permite llevar a cabo la mejora continua, evidenciar cómo está una situación antes y después de ser intervenida, y analizar y priorizar problemas. Primero que todo, define qué es lo que quieres hacer, en qué situación te encuentras, cuál es la situación, problema o fenómeno por analizar. Segundo, define cuáles son las causas o factores que vas a analizar, para después recolectar todos los datos en torno a ellos. En el tercer paso, los datos recolectados los vas a ordenar, los vas a ordenar de mayor a menor. Y con esto, ya podrás en el cuarto paso comenzar a realizar los cálculos necesarios. Vas a calcular el acumulado, el porcentaje y el porcentaje acumulado. Así, finalmente, conseguirás graficar el diagrama de Pareto. Tus causas estarán en el eje X. En el eje Y izquierdo, colocarás el acumulado. Y en el eje Y derecho, tendrás el porcentaje acumulado. ¿Qué queda entonces por hacer? Analizar y tomar las decisiones respectivas. Todo esto lo vamos a comprender mejor con un ejemplo. Primero que todo, tenemos que determinar cuál es la situación que se está presentando, cuál es el fenómeno de análisis que vamos a resolver. En este caso, tenemos un aumento de 35% en las quejas y reclamos recibidas en el trimestre 3 del año en curso. Es un aumento importante, por lo tanto, hay que pasar a determinar por qué está ocurriendo, cuál es su solución. Entonces, determinamos por qué ocurre, cuáles son las principales quejas que se están presentando. Tenemos, por una revisión de los buzones de quejas, de los PQRS, que hay 10 tipos de quejas principales. Hemos establecido las categorías y hemos contado, según las quejas de los clientes, cuál es la frecuencia de cada una de las quejas. Siendo, por ejemplo, que el servicio post-venta no se presenta a tiempo, la queja más frecuente con 26. Y el funcionamiento del producto es confuso, como la queja que menos se ha presentado con solo 1. Esto lo ordenamos de mayor a menor, ya como lo puedes ver, ya lo tenemos hecho. Y a partir de ahora, vamos a hacer los cálculos respectivos para luego tener nuestro diagrama de pared. Ya tenemos la frecuencia o los datos recolectados, vamos a determinar el porcentaje. Básicamente, el porcentaje es la representación de cada una de estas causas dentro del total. Entonces, primero que todo, vamos a saber cuántas son en total. Hacemos la suma de la frecuencia de todas estas causas y tenemos que en total se han presentado 86 quejas. Vamos a sacar la representación de cada una de las quejas dentro de las 86. Por lo tanto, dividimos 26 dividido 86. Y lo mismo hacemos para las demás. Bien, podemos comprobar que lo que hemos hecho se encuentra bien, porque al sumarlos debería darnos 100%. Con esto, claro, vamos a calcular el porcentaje acumulado. ¿Qué es el porcentaje acumulado? Es la suma del porcentaje de todas las quejas, uno tras otro. ¿Me explico? En la primera causa, porcentaje acumulado, como solo tenemos una, es su mismo porcentaje, 30%. Sin embargo, en la segunda vamos a sumar 30% con el porcentaje de la segunda causa, que es 23%. En este caso, 53%. De esta forma, si nos vamos al funcionamiento del producto es confuso, que es la última queja, la suma acumulada de todas las causas debería darme el 100%. Veamos si es así. Efectivamente, da 100%. Con esto, claro, ya tenemos todos los datos para comenzar a hacer el diagrama de Pareto. En el eje X vamos a colocar las causas que tenemos, las 10 causas que tenemos. En el eje Y izquierdo vamos a tener los datos recolectados, o la frecuencia, según sea la naturaleza del problema que estamos tratando, y en el eje Y derecho vamos a colocar el porcentaje acumulado. Con esto, claro, vamos a tener tecla Control hundida, y vamos a seleccionar las causas, el porcentaje y el porcentaje acumulado. Nos vamos a insertar, y colocamos un gráfico de barras. Como ves, efectivamente, las causas están en el eje X, y los datos recolectados, que son los de color azul, se encuentran en el eje Y. Sin embargo, el porcentaje acumulado, que son los de color naranja, también se encuentran en el eje Y izquierdo. Por lo tanto, vamos a cambiar el eje de este porcentaje acumulado, y vamos a colocarlo en el eje Y derecho. Hacemos clic sobre ellos, vamos a cambiar tipo de gráfico, y donde dice porcentaje acumulado, vamos a darle eje secundario, y vamos a cambiarlo para que sea un gráfico de línea. Puede ser un gráfico de línea, o línea apilada con marcadores, yo prefiero línea apilada con marcadores. Y con esto, ya tenemos nuestro diagrama de Pareto. Fíjate entonces que, y el análisis que vamos a hacer es, ¿dónde se concentra el 80%? Bueno, en este caso viene siendo un 72%. ¿Esto qué quiere decir? Que el 72% de las quejas y reclamos recibidas en el trimestre 3 del año en curso, está generado por tres causas principales. El servicio postventa no se presenta a tiempo, el personal de postventa no sabe cómo instalar el producto, y el personal del centro de contacto es grosero, o no tiene actitud de servicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a enfocar todos nuestros esfuerzos, para mejorar el servicio postventa, en términos de tiempo y de calidad. Además de esos, no sé, me imagino que podemos hacer nuevas capacitaciones, e instalar nuevas formas de medición, para determinar qué tan bueno es el servicio, que está prestando el personal del centro de contacto. Son ejemplos de algunas acciones que podemos hacer. Lo que hagamos, tiene que solucionar el foco, de lo que origina todo el problema, que en este caso son las tres primeras causas. Bien, con esto claro, ya tenemos terminado nuestro diagrama de pareto, por supuesto podemos hacer otro análisis, por supuesto podemos enfocarnos en resolver estas tres causas, y después volver a aplicar el diagrama de pareto, para resolver las causas anteriores. Desde Ingenio Empresa, hemos preparado una plantilla de diagrama de pareto, que te permitirá hacer todo este trabajo de forma automática. Lo único que tendrás que hacer, es escribir cuáles son las causas, en torno al fenómeno que estás analizando, y la frecuencia o los datos recolectados de cada una de ellas. Con esto, y por medio de los cálculos automáticos, podrás obtener el diagrama de pareto, para que puedas analizarlo. Lo que tienes que hacer, es ingresar a ingenioempresa.com slash diagrama de pareto, y en la parte de abajo, irte a la plantilla de Excel, diagrama de pareto, y solo tendrás que descargarla. Bien, con esto terminamos, espero que haya sido útil, nos vemos en otra ocasión.